RATONCITO Dormirse en la cama Darse risa en tu alma RATONCITO El club No es loica CLUB BLU BLU Con pa' o' mele RATONCITO le gusta danza Cuando estudia en la escuela Pajarita si puede votar Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con RATONCITO Si quiere ser mi amante Debe ser alta y delgadita LUNES MARTES RATONES PES MIERCOLES JUEVES TODOS TODO LUNES MARTES RATONES PES MIERCOLES JUEVES